Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos en casa. Como es habitual, los jueves nosotros estamos aquí en la cervecería. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Joana Pico. Ella es la administradora de Duzán Publicidad, una empresa exitosa en Barranca Bermeja y que, por supuesto, es la encargada de que nuestro set luzca así, súper original y que a todo el mundo, por supuesto, le esté gustando. Por supuesto, también las paredes de la cervecería son del trabajo que hacen aquí en esta gran empresa, Duzán Publicidad. Bueno, Joana, muy buenos días y bienvenida. Buenos días, Jennifer. ¿Qué más? ¿Cómo me le va? Bueno, gracias a Dios. Muy bien. Bueno, Joana, contémosle un poco a nuestros televidentes por qué nace la idea de una empresa innovadora como lo es Duzán Publicidad. Bueno, Duzán Publicidad pues nació de la necesidad de todas las empresas que hay acá en Barranca Bermeja, teniendo en cuenta que la publicidad es muy importante para poder vender, para poder hacer negocios. La primera imagen es la que impresiona. Entonces, pues, viendo las necesidades de la ciudad, tratamos de abrir una empresa ofreciendo los mejores servicios, con una calidad excelente, con la mejor tecnología e innovación para satisfacer a todos nuestros clientes. Bueno, Joana, cuéntanos un poco acerca de qué es eso que le están ustedes ofreciendo a toda la clientela en Barranca Bermeja. Nosotros llegamos a Duzán Publicidad y cuáles son los servicios que nos pueden ofrecer. Bueno, en Duzán Publicidad contamos con una maquinaria excelente, última tecnología, unos plotters de impresión digital en gran formato. Tenemos servicios de laminación, tenemos servicios de plotters de corte para stickers, etiquetas, tenemos también volantes, tarjetas de presentación, avisos luminosos, avisos en acrílico, avisos en lámina galvanizada, todo lo que tiene que ver con señalización industrial, pendones, pasacalles, rompetráficos, todo lo que tenga que ver con publicidad. Nosotros lo hacemos de la mejor tecnología, de la mano de unos compañeros excelentes que tenemos, unos buenos trabajadores y unos diseñadores excelentes con la mejor calidad para ofrecer buenos servicios. Bueno, nosotros pensaríamos por toda esta descripción, no, yo que voy a ir por allá, eso me tienen que cobrar un jurgo de plata. Cuéntanos un poco acerca de los precios. Bueno, nosotros manejamos unos precios muy económicos, accesibles a toda la comunidad. Bueno, pueden acercarse, nosotros les diremos y le damos muchas opciones para que mejoren su negocio, para que muestren otro tipo de publicidad en su empresa, sino solamente que porque vean el nombre, sino pues de pronto hacer los volantes para que la gente conozca, los repartimos y mostramos otra cara de su empresa. Los precios pues son accesibles, como le digo, pueden acercarse en la carrera 28, 48, 12 del barrio Palmira y allá le decimos lo que ustedes necesitan. Bueno, algo muy importante de resaltar de esta empresa barranqueña, Duzán Publicidad, y es precisamente que le apuestan al trabajo de la mano de obra de nuestra ciudad. ¿Por qué prefieren ustedes trabajar con barranqueños? Pues, es muy importante apoyar acá nuestra ciudad, ¿sí? Nosotros somos una empresa barranqueña, todos los que conformamos Duzán Publicidad son barranqueños. Accedimos a esta opción porque hay que apoyar a los barranqueños, acá hay buenas empresas, buenas personas, buenos trabajadores, ¿sí? No tenemos que traer de pronto gente de afuera para poder ofrecer un buen servicio. Acá hay buenas instituciones educativas que crean buenos profesionales y es importante ayudarlos para que salgan adelante. Bueno, invitemos entonces a todos esos posibles clientes que en estos momentos nos están viendo. Uno, para que vayan y conozcan el producto de Duzán Publicidad y dos, para que trabajen con nosotros. Claro, sí señora, es muy importante. Como ya les decía, estamos ubicados en la carrera 28, número 4812 del barrio Palmira. Las puertas abiertas están desde las 8 de la mañana hasta las 12 y media. Volvemos y retornamos de 2 a 6 y media. Bueno, Yohana, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en casa. Gracias a ustedes por la invitación y no olviden venir a la cervecería. Bueno, ay sí, por supuesto, hoy súper invitada con Goyo, ¿no? Claro, sí señora, la rumba va a estar sensacional. Bueno, entonces ya saben, tengo que contarle también a todos ustedes que en nuestra sección de expertos, hoy nos envían una pregunta muy importante y es la siguiente. Compré un celular a cuotas, me atrasé en los pagos, pero ya me puse al día con todas mis obligaciones, es decir, ya pagué absolutamente todo, pero tres años después me doy cuenta que todavía sigo con el reporte y esto me impide acceder a créditos. ¿Qué puedo hacer? Viviana, nuestra abogada, nos regala la respuesta. Bueno, buenos días. Gracias. En este caso y en cualquier otro caso similar, lo que debe hacer es presentar una reclamación ante la entidad que lo está haciendo el reporte a las centrales de riesgos para que ellos en un término de 15 días hábiles les respondan con pruebas y con todos los antecedentes que tengan el por qué aún usted tiene ese reporte en las centrales de riesgos. Sí, la respuesta va a ser negativa, claro está. Ahora bien, si aún recibiendo esta respuesta usted no se encuentra satisfecho, también puede presentar una queja ante la superintendencia de Industria y Comercio. Esa queja ante la superintendencia es con el fin de que entren a investigar la situación y pues se generen las multas a que haya lugar si es el caso. Sí, y para que pues también le quiten a usted, actualicen y eliminen ese reporte negativo que tiene usted en las centrales de riesgos. Bien, la zona de confort es un estado emocional en el que nosotros nos sentimos normalmente muy bien, plácidamente, es agradable, de hecho no es algo donde nos sintamos incómodos, pero puede ser engañosa, ¿por qué? Porque esto nos lleva a nosotros a tener una vida monótona, a no buscar nuevas realizaciones personales, no crear nuevas metas, conformarnos de pronto en lo que hacemos diariamente y pues eso puede ser riesgoso porque muchas veces nos puede llevar a una depresión o a una falta de sentido de vida porque no estamos viendo un cambio en ella cuando somos conscientes de esto. ¿Por qué es importante salir de la zona de confort? Porque primero nos ayuda a realizarnos como personas, nos ayuda a relacionarnos un poco más con otras personas, a experimentar nuevas experiencias, vivir más alegres, sentirnos más agradables, desarrollarnos personal y profesionalmente, por eso es importante no conformarnos, no quedarnos en esa zona de estabilidad, quizás estamos muy bien, pero hay que revisar si ese estar muy bien realmente está contribuyendo a nuestro bienestar profesional y personal. En Chicas y Chicos, tienda de ropa, tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños, excelentes precios y la mejor atención. Más cerca de ti, te divierte, te entretiene, te alegra la vida, es la mejor tele de nuestra región, estamos contigo allá en tu corazón, es de nuestra tierra, para ti que quieres más, enlace televisión. Ver la señal de enlace televisión online, desde cualquier lugar del mundo, ahora es más fácil, sigue estos pasos. Primero, busca enlace televisión Barranca Bermeja. Segundo, clic en me gusta. Tercero, entra a señal en vivo y listo. Son solo tres pasos para estar conectado con lo mejor de nuestra casa. Enlace televisión, más cerca de ti. Son solo tres pasos para estar conectado con lo mejor de nuestra casa. Bueno, muy buenos días y continuamos aquí con el mejor contenido de nuestro programa y bueno, ya es jueves, ya casi se llega el fin de semana y la cervecería, por supuesto, siempre viene cargada de muchas sorpresas para todos sus clientes. Ustedes se preguntarán, yo por qué tengo una cachucha aquí que dice Goyo y es porque hoy nos está acompañando un súper artista y bueno, él es Goyo García y yo no voy a hablar más de él porque quiero que él mismo lo haga. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Goyo García y hoy contento de estar aquí en este súper programa, llevándole un poco de lo que es nuestro trabajo y canciones bonitas para todos ustedes. Gracias por la invitación y bueno, pues adelante. Goyo, cuéntanos qué es lo que vas a mostrarnos en la cervecería, de qué va a estar llena tu presentación, qué canciones traes preparadas, qué contenido tienen esas canciones que vas a interpretar el día de hoy. Bueno, hoy jueves quiero invitar a todo el mundo de Barranca Bermeja que vengan hoy a la cervecería, voy a estarme presentando. Hoy aquí vamos a tener un show lleno de vallenato, lleno de música bonita, lleno de canciones para dedicar, lleno de canciones para compartir, para escuchar. Y bueno, vamos a estar cargados de lo que no puede faltar, buen vallenato, música de nuestro folclor, música romántica, canciones bonitas para todos ustedes hoy en la cervecería. Bueno, Goyo, eso es lo de hoy. Hay que resaltar también que la cervecería siempre apoya mucho el talento de acá de Barranca Bermeja y pues de otras partes también, ¿no? Pero siempre resalta mucho el arte y bueno, como la música, siempre presentan música en vivo y siempre quieren brindarle lo mejor a sus clientes. Goyo, pero hablemos, eso es lo que vamos a presentar hoy acá en la cervecería, hablemos de toda tu carrera musical. ¿Cómo empieza Goyo? ¿Qué trabajos has realizado? ¿Qué tienes en mente ahorita? Bueno, Goyo es un artista con cuatro producciones musicales en el mercado. Ahorita, pues, un poco atrasados con nuestro proyecto por un percance de logística que tuvimos en diciembre. Nuestra producción estaba programada para salir en el mes de diciembre. Bueno, entonces, ahorita estamos retomando el proyecto y creo que en 15, 20 días vamos a estar lanzando un sencillo que se llama La Mejor de Todas, que es una canción que es composición de un artista mexicano que se llama Luciano Luna y es una canción muy bonita que vamos a llevar en un formato como si fuese en vivo para todos ustedes. Bueno, maravilloso. Pero, ¿y qué algunas, qué otras, qué anteriores producciones has tenido? ¿Dice siete sencillos? No, tenemos cuatro producciones en el mercado, una producción de vallenatos en guitarra y dos producciones que hicimos al lado de la productora Uber del Valle de Producciones, que es una productora de Santander, que fue la que, bueno, gracias a ellas estamos aquí en esta ciudad radicado. Bueno, pero yo quiero que nuestros televidentes escuchen tu voz y quiero que lo hagan con una de esas canciones de estos pasados sencillos que mencionaste. Voy a regalarle un poquito de lo que será la canción que vamos a lanzar ahorita, se llama La Mejor de Todas, es una canción, como le dije, de un compositor mexicano que se llama Luciano Luna, ya la han hecho varias versiones y nosotros la estamos haciendo en vallenato, ya que tú sabes que en México se consume mucho vallenato y, bueno, vamos a llevar la canción de ellos allá para que vean y se nutran y se unan estas dos culturas, dice... Eres lo que yo más quiero, eres el regalo que cayó del cielo, quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado, yo no puedo compararte, yo no he conocido a nadie en que te iguales, eres la mejor de todas, para describirte las palabras sobran. La protagonista de mi buena historia, la que es buena amante si estamos a solas, la que en días felices siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme, Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías, cuando estoy contigo no pasan las horas, porque tienes todo lo que me enamora, Eres en pocas palabras la mejor de todas, Eres en pocas palabras la mejor de todas, Eres en pocas palabras la mejor de todas. Uy Goyo, pero déjame decirte que esta canción está muy bonita, estoy segura que todos nuestros televidentes cuando la escuchen van a quedar enamorados. Sí, la idea es esa, la idea es enamorar corazones, terminar de enamorar a este público, a toda esta gente que siempre está pendiente a nuestros proyectos musicales, a nuestra carrera, que nos sigue en las redes sociales, que está pendiente a todos los movimientos que nuestra organización, Goyo García, está llevando a cabo para llevarle a ellos todas estas canciones bonitas y todo es para ellos con mucho cariño, con mucho esfuerzo, con todo el corazón. Bueno Goyo, claro que si siempre uno piensa es que al público le vaya a gustar lo que uno hace y siempre hacer las cosas con muchísimo epeño para complacer al público, ¿verdad Goyo? Pero yo sé que aquí no me perdonarían que yo te dijera que cantaras una canción conmigo, o sea, tener un artista como este a mi lado y no pedirle que cante una canción conmigo sería fatal. Además, como les decía ahorita, la cervecería siempre apoya a los artistas locales y bueno, yo ya estuve cantando el jueves pasado en la cervecería, hoy es a Aragoyo y vamos a cantarles un pedacito de una canción. Un clásico, un clásico. Un clásico, el que tú digas. Mira mi vida, que mañana tan serena, que mañana tan lluviosa, que me dan ganas de llorar. He sorprendido con el canto de las aves, confundido en tu presencia y tu figura angelical. Me recuerda a Villanueva, me recuerda a mi niñez. En ese pueblo disfruté tantas mañanas, esos tiempos ya se han ido, más nunca los vuelvo a ver. Dice, dame un besito, te lo pido mi amor, dame un besito pa' sentirte en mi ser, dame un besito con todo el corazón. Para que sepa como un hombre cuando se enamora con el alma, le entrega el cariño a una mujer. Bueno, muchísimas gracias a Aragoyo por haber estado pues aquí en nuestro programa el día de hoy, por haber cantado conmigo también, gracias caballero. Y ustedes quédense ahí quieticos, no se muevan, porque ya saben que venimos con nuestra sesión para que nuestras expertas les respondan todos los interrogantes que ustedes tienen. Gracias exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños, excelentes precios y la mejor atención. Más cerca de ti, te divierte, te entretiene, te alegra la vida, es la mejor tele de nuestra región, estamos contigo allá en tu corazón, es de nuestra tierra para ti que quieres más. Enlace Televisión Ver la señal de Enlace Televisión online desde cualquier lugar del mundo, ahora es más fácil, sigue estos pasos. Primero, busca Enlace Televisión Barranca Bermeja. Segundo, clic en Me Gusta. Tercero, entra a Señal en Vivo y listo. Son solo tres pasos para estar conectado con lo mejor de nuestra casa. Enlace Televisión, más cerca de ti. Si vas a anunciar algo que quieres vender, algo que quieres comprar, buscas empleo, perdiste tus documentos, hazlo en el lugar que te da los mejores resultados. Clasificados en Enlace Televisión para que encuentres todo lo que buscas. Hola, hola, hola y continuamos aquí en nuestro programa con el mejor contenido, llegó la hora favorita de todos, la hora de comer y es el recomendado de la cervecería el día de hoy. El día de hoy nos recomiendan unas alitas Jordan, pero bueno, que sea el especialista de la comida en la cervecería, que nos comente en qué consiste la preparación de este plato. Huele delicioso, todo se ve muy rico y bueno. Él es Pablo Martínez. Pablo, cuéntanos, ¿de qué viene acompañado este plato? Buenos días, Kiera. Este es nuestro plato, alitas que las cocinamos en orégano, las pasamos a la parrilla y después a freír. Ahí nuestro toque y la podemos acompañar en algunas salsas. Tenemos tres tipos de salsa, tenemos la salsa barbecue, la salsa miel mostaza y la salsa picante para cualquier tipo de gusto. Yo puedo cambiar de salsa, son las dos salsas que hay disponibles para añadir a las alitas. Sí, o sea, ¿cómo así? ¿Viene acompañado con qué las alitas? En el momento tenemos barbecue y miel mostaza. ¿De? ¿Papitas? Con papitas, con casquitos de papitas, zanahoria, lechuga y nuestra salsa de la casa. ¿Qué tipo de salsa puedo acompañar para comerme los casquitos de papa? Con tartara, o sea, el exquisito de nuestra casa. Claro que sí, yo soy súper testigo de que esta tartara es genial. En la preparación anterior de nuestro recomendado del día de la cervecería, fue una hamburguesa exquisita. Las papitas las acompañé con esta salsa que estaba genial. Bueno, y esta bebida es una limonada cerezada. ¿Con qué otro tipo de bebidas podemos acompañar este plato? Además de esta limonada cerezada que se ve deliciosa. Tenemos la limonada cerezada, tenemos la limonada en soda, tenemos limonada natural, nuestras cervezas nacionales e internacionales para acompañar nuestros platos. Pero bueno, yo les quiero contar a ustedes que la cervecería siempre piensa en sus clientes, por lo cual sacó una promoción de estas alitas y de la otra variedad de alitas los días martes, dos por uno. O sea que usted puede pedir las siguientes presentaciones de alitas y recibe otro plato gratis. Jordan, que son ocho unidades, las Zampras, que son dieciséis unidades, Rosy, que son veinticuatro unidades y las Tyson, que son treinta y dos unidades. Es decir, usted pide una Jordan que trae ocho unidades, le darán dieciséis. Así que no pues, súper esta promoción, ustedes no la pueden dejar de desaprovechar. Y muéstrame cómo es la preparación de todo este plato exquisito. Bueno, emplatamos con nuestros vegetales, o sea, lechugas, las zanahorias, en forma decorativa. Agregamos la zanahoria. Unas alitas barbecue. Alitas miel, mostaza, son deliciosas. Nuestros casquitos de papas artesanales, que no pueden faltar. Vamos a armar acá. Y nuestra salsa de la casa. Felicitaciones, Pablo. Qué plato tan bonito. Miren esa combinación de colores, miren la textura de esa comida. No, yo aquí ya estoy, qué mejor dicho. Tengo mucha hambre, todo esto me dio mucha hambre. Así que ahorita yo creo que me voy a devorar este plato. Bueno, pero yo les quiero comentar a ustedes que además de alitas, hay variedad de alimentos que ustedes pueden venir a degustar acá a la cervecería. Hay hamburguesas, entre esas están la Maracaná, la Bernabéu, la Bombonera, la Old Trafford, la Camp Nou. Y también picadas, que pues son deliciosos cortes de carnes y variedad de cortes. Entre esas están la Tocansipá, que pues se recomienda para dos personas. La Daitona, que se recomienda para cuatro personas. La Indianápolis, que se recomienda para seis personas. También tenemos costillitas pork, que son exquisitas costillitas de cerdos caramelizadas. Colombianitas, que son empanaditas caseras de pollo, carne, acompañadas de la exquisita salsa de la casa, de la cual yo doy testigo. Las papitas beisboleras, que son crocantes casquitos de papa, porcionados y acompañados de exquisita salsa de la casa. Y choricitos cerveceros. Bueno, yo espero que todos ustedes hayan quedado muy antojados con este amplio menú que tiene la cervecería. También hay variedad de bebidas, que pues no todas contienen alcohol y pueden venir aquí a la cervecería. Están súper invitados, no solo a probar nuestro recomendado del día, sino a aprovechar la promoción los días martes. No lo olviden, dos por uno. Si pide unas que traen ocho, le dan dieciséis y así sucesivamente en las otras presentaciones. Este fue nuestro recomendado del día aquí en la cervecería. Nos quedamos con el mejor contenido de nuestro programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!